Hoy, 21 de octubre, está de cumpleaños, Iván Oficial. Ese niño que le ha sacado miles y millones de sonrisas a todos ustedes. No solamente a ustedes, también a nosotros, a mí, que comparto cada momento con él. Iván, quiero decirte que feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, te multiplique, te llene de bendiciones. Tus locuras son únicas, tus locuras también nos hacen feliz, a mí, a toda tu familia, a tus seguidores, eres único. Quiero decirte que en este día tan especial, te amamos, te queremos, hoy estás naciendo de nuevo. Todos esos momentos difíciles, todos esos obstáculos, todos esos logros que hemos tenido, hoy nos reímos de todo eso. Pero con una sonrisa hacia el cielo, dándole las gracias a Dios por todo lo que hemos logrado. Dándole gracias a todos nuestros seguidores por todo lo que hemos logrado, hasta donde hemos llegado. Quiero decirle a todos ustedes, que hoy, en este día, todos felicitemos a Iván. Le digamos, Iván, feliz cumpleaños. Gracias por sacarnos una sonrisa. Son momentos que Iván nos ha regalado a todos nosotros, por eso lo queremos, te quiero, te amo. También a mí me sacan mucha sonrisa. En los momentos difíciles, a veces estás tú, si no estás tú, estoy yo diciendo, vamos para adelante, que sí podemos. Hoy 21 de octubre, vuelve a nacer Iván Oficial. Hago esto en video, recordando todos esos momentos felices, todos esos momentos de grabación, donde tú, con tu humilde corazón, haces tus obras sociales, haces muchas cosas, Iván, que Dios hoy nos lo está multiplicando, Dios hoy nos está bendiciendo, porque Él sabe que nosotros nos merecemos todo esto, y tú te mereces esto y mucho más. Sé que sacaste a tu mamá, no la querías ver trabajar, te esforzaste, luchaste. Eres un niño de admirar, eres un niño con un carisma que enamora a cualquiera. A pesar de la broma, sabes que todos lo hacemos en juego, todo es diversión para ti y para nuestros seguidores. Y quiero que sepan que nosotros las pasamos súper a tu lado. Quiero que sepas, Iván, que hoy en este día, quiero que seas el niño más feliz al lado de tu familia, compartiendo, cumpliendo tus sueños, cumpliendo todas tus metas, todos tus logros. Por eso hoy hice este video para decirte lo tanto que te aprecio, lo tanto que te quiero, lo tanto que te amo. Y a pesar que es tu cumpleaños, hoy te haré tu bromita, no te me vas a salvar. Mi gente, quiero decirle a todos ustedes que gracias por el apoyo muy grande que nos han estado dando en estos días, en estos meses, en todos estos años que hemos estado en las redes sociales. Pero cuando llegue un día de esto, es un día muy especial para todos nosotros, porque Iván es el niño que ha llegado a muchos corazones, al de ustedes como al de nuestros familiares. Los quiero mucho, bendiciones a todos y espero pasen un feliz día a ustedes también. Y le deseamos todos juntos, diciéndole a Iván un feliz cumpleaños, que pase un cumpleaños súper lleno de las bendiciones de Dios, porque hoy es un día muy ultra especial para Iván, como para nosotros como familia. Le estaremos mostrando más adelante qué se estará haciendo en el cumpleaños, Iván. No se pierdan estos videos que se vienen, mi gente, porque esto va a estar súper bueno. Y lo que se viene es bromita, 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 porque ya Iván está en su desarrollo. Y hoy quiero darle una sorpresa, quiero traerle la sorpresa que él nos espera. Así que no se pierdan estos videos, espero. Compartan muchos otros videos que están aquí. Lleguen a todos los rincones del mundo. Compartan muchos otros videos, porque hoy es el cumpleaños de Iván. El niño de Facebook, el niño de las redes sociales, el niño que ha sacado muchas sonrisas, le ha alegrado muchos corazones y lo queremos mucho, mi gente. De parte de Daniel, le deseo lo mejor y feliz cumpleaños, Iván.